En estos tiempos tan turbulentos, de crisis, guerras e incertidumbres constantes, donde el lenguaje de confrontación se ha elevado a tal punto que parece que se han normalizado las discusiones sobre el posible uso de armas nucleares, y como dijo Vladimir Putin, como si fuera un juego, irresponsablemente hablan sobre una guerra nuclear sin tener en cuenta las catastróficas consecuencias que esto podría provocar, el mundo ya estuvo al borde de este trágico final. Soy Dabritzya Narradova, y hoy conoceremos la historia del soviético que salvó al mundo de la tercera guerra mundial, comencemos. El 26 de septiembre de 1983, el teniente coronel Stanislav Petrov, estaba de guardia al mando del radar de alerta temprana de ataques nucleares de la URSS. Apenas pasada la medianoche, el sistema advirtió de que Estados Unidos había lanzado un solo misil contra el territorio de la Unión Soviética. En el puesto de control había una alarma con luces rojas parpadeando en la terminal, recordaba Petrov en entrevistas. Los hechos ocurrieron en la base cerrada de Serpukhov-15, en la que estaba el centro de mando del sistema de alerta temprana o CAO. Petrov estaba en su turno cuando el sistema informó a los oficiales de que Estados Unidos había lanzado un misil y que le seguían otros cinco. Si Washington realmente hubiese apretado el botón, significaba el comienzo de una guerra nuclear. En esos momentos, las relaciones entre los dos rivales estaban cerca de ser desastrosas. Solo tres semanas antes, la URSS había derribado por error un Boeing coreano que volaba sobre la isla de Sahalín, con un saldo de 62 víctimas estadounidenses, y el presidente Ronald Reagan abanderaba la idea de luchar contra el imperio del mal. Ambas potencias se intercambiaban amenazas y realmente parecía que una guerra era posible. Petrov tenía que decidirse. Había lanzado a Estados Unidos los misiles. Su computadora así lo decía. Los 30 niveles del sistema de alarma confirmaban que se había producido un ataque. Tenía 15 minutos para actuar. Si creyese a su computadora habría dicho a las autoridades soviéticas que lanzaran un ataque de respuesta, que podría haber acabado con casi la mitad de la población de Estados Unidos, dando comienzo a la tercera guerra mundial. Si el ataque fuese real y Petrov no actuaba, entonces cientos de miles de sus compatriotas habrían muerto en vano. Es fácil imaginar la terrible presión a la que estaba sometido. El reloj seguía haciendo tic-tac. Tomó una decisión. Cuando sonó la línea del gobierno central, Petrov alzó el teléfono y dijo, nuestro sistema nos está dando información falsa. Tenía razón. El sistema había funcionado mal debido a una rara alineación del sol en nubes que estaban a gran altura. Estados Unidos no había lanzado ningún misil. Al preguntarle cómo había tomado la decisión, Petrov respondió tranquilamente que simplemente no podía creer que Washington hubiera lanzado un ataque contra la URSS solamente con 5 misiles. Además, Petrov, que había estudiado escrupulosamente el sistema de computadores utilizado en la URSS, dijo que era escéptico. Desconfía del sistema porque soy un hombre, no una computadora, dijo en una entrevista al portal PZRU. No obstante, la decisión de Petrov ni siquiera fue elogiada por sus superiores. El incidente se consideró información clasificada. La falsa alarma se mantuvo clasificada hasta principios de los años 90, cuando el general Yuri Botintsev, excomandante de las unidades de defensa de misiles de las fuerzas aéreas soviéticas, publicó en sus memorias el incidente y habló del gran papel desempeñado por Petrov. Posteriormente, cuando se retiró, Petrov se vio en el centro de los focos mediáticos, sobre todo los occidentales. Aunque a él no le agradaba esta situación. Vivía en un pequeño apartamento de Friacino, en la región de Moscú, y era reacio a comunicarse con los periodistas. Siempre enfatizaba que él no era un héroe. El 7 de septiembre de 2017, el activista político alemán Karl Leschumacher, que mantuvo el contacto con Petrov desde que se hizo pública su hazaña, llamó al exmilitar ruso para felicitarle por su cumpleaños. Sin embargo, el hijo de Petrov le informó de que su padre había muerto el 19 de mayo en su casa, en una pequeña ciudad en las afueras de Moscú. Imagínense tener que tomar una decisión de esa magnitud y a contrarreloj. Afortunadamente, dicha elección quedó en manos de una persona sensata como Stanislav, que optó por eludir el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Cosa que, visto lo visto, la rancia élite occidental parece querer descartar en su claro desprecio a la vida humana. Soy Dabritzia Narradova, cambio y fuera. Pa'ca pa'ca. 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 ¡Gracias!